Lo sigo procesando, la única vez que fue algo muy fuerte para mí, lo trabajé mucho, pero bueno, fue también liberador. ¿Te dio paz? Sí, te digo, otra vez, lo sigo procesando, o sea, sigo viendo las imágenes. Pues es que son 25 años sin hablar, sin vernos, y bueno, como les comentaba en algún momento, es algo muy fuerte para mí revivir todo lo que pasé de niño, pero bueno, pues hay que darle vuelta a la mano. ¿Cuál fue el punto de quiebre para decidir esa situación que querías entrar? Mira, fue muy chistoso porque la productora Rosa María fue al programa y estábamos viendo ahí escenas que estaban pasando de la casa, y le digo, imagínate, estaría muy cagado que hiciera un freeze y que entrara a la casa. Y me dice, oye, estaría muy bien. Y le digo, no, ¿cómo crees? Y después, al siguiente día, él la tenía. Oye, ¿sí lo vamos a hacer? Y le digo, no, no, Ángeles, ¿cómo crees? Y le digo, déjame pensarlo. Entonces, pues, obviamente yo ya llevo un rato en terapia, que la terapia es, este, bueno, todos tendríamos que ir a terapia, es sanadora para nuestras vidas. Y lo platiqué también con mi mamá, con mi familia, y sí, yo dije, creo que es un buen momento para darle vuelta a la página de todo ese momento que fue muy trágico para mí, para ellos también, para nuestras familias. Y, pues, también el que es un acto de amor a uno mismo, a las familias, pasar ese dolor. ¿Canaste algo? ¿Hubo ese respiro cuando pasó todo eso? Sí, claro, que sueltas, ¿no? De todas formas, o sea, es algo que va a seguir en mi vida, este, y en mi mente y en mi corazón, pues, la tragedia que pasé, pero ya, de otra forma, pues, trabajándolo y sanando. Y, y que quede claro, no, no, no es un perdón lo que hice, no es un perdón porque no tengo que perdonar nada a Mario ni a su familia. Yo lo que, uno, lo único que hice fue decirle, yo estoy en paz contigo, y yo no tengo ningún problema, y yo ya solté, como lo dije, y tú también ya suéltalo, ya lo que sigue, y bendiciones para los tuyos, y... Oye, comentaba que... ¿Por qué no te permitieron también abrazar? Porque era un frizz y de eso se trataba nada. Oye, ya estás listo para el lunes, porque el lunes van a estar... Te hubiera gustado abrazarlo, por... Para platicar con él. ¿Mande? El lunes ya estarán todos en el programa. No sé, no sé, si están con él, pues, pues, están todos, pues, sí, algo, algo tiene que pasar. Bueno, pero tú decías que también es, por una parte, porque Victoria llegó a tu vida, y quieres que tu hija crezca con otra perspectiva de lo que ha pasado en el pasado. Sí, porque yo crecí siempre con el estigma de la tragedia, y yo la neta parto del amor a mi padre, y sí con el dolor de cómo partió, pero yo no quiero que tenga eso, mi hija. O sea, yo quiero que parta desde el amor y del reconocimiento a su abuelo, y eso, o sea, llevar una vida en paz, en paz y libre de todo recuerdo. Sí, bueno, ya la había visto, pero la volví a saludar, y nos abrazamos, y me dijo gracias, pero bueno, o sea, ahora sí que es... Entonces, el gracias es mutuo, ¿no? ¿Qué sentiste estar frente a frente con Mario? ¿Cuándo? ¿Qué sentiste estar frente a frente con Mario? Uy, fue fuerte. Fue fuertísimo, porque aparte me hicieron esperar un chorro. Entonces, ya fui a la primera persona que vi, y nos quedamos viendo directamente, y bueno, era imposible no sentir... Abrazarlo también, ¿verdad? No, 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 no sentir los recuerdos, ¿no? Porque eso sí tengo que decirlo, si alguien estuvo, cuando pasé los mejores momentos con mi papá, fue cuando estaba así, primario. De hecho, eso te hizo recordar precisamente de una forma muy buena para tu papá, y decías, quiero que así lo recuerdes a mi hija como un gran amor. Sí, 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 es lo más importante, o sea, es que después de todo esto, también, no sé, pero lo he puesto a mi papá de... Han hablado mal y han dicho tantas cosas que te hieren, ¿no? Entonces, es parte también de... no sé, de... no sé, de... de honrarlo, pues... Oye, Paola, hace unos días, Paola decía que le gustaría tener una reunión contigo, con Brenda, con Mario, y con los hijos de Mario, para platicar algunas cosas. ¿Te gustaría tener esta reunión? Ah, no sé, pues que me llame, no sabía. Oye, a raíz de este encuentro, digamos, ¿te gustaría una amistad sólida con Mario? O sea, es diferente eso. No sé, es que eso se va... eso se va, este... se va a ir dando, es un tiempo con el tiempo, la verdad. Estaba todo muy reciente, y toda esta flor de piel, entonces... ¿Has pensado qué le dirías si tuvieran esa reunión, aparte de la reunión? No sé, seguramente iban a recordar muchas cosas de mi papá, y eso es lo más... lo más chido, ¿no? Este... porque si alguien vivió mucho, muchas cosas con mi jefe, fue él, y... y bueno, también, pues... ¿A quién no le gusta recordar los buenos momentos de alguien que ya se... Paola, ¿nacerá una amistad con Mario? ¿Dónde? ¿Nacerá una amistad con Mario? ¿Y por qué no trabajar juntos? Pues espérate tantito, apenas ayer, este... No, pues es tiempo, es tiempo, ¿qué te digo? O sea... No hay que especular tantas cosas, primero hay que ver qué pasa, también, que salgan y ver qué... Bueno, sabemos que es un proceso todo, que no es de un momento a otro, pero a lo mejor el abrazo esperado... ¿Qué podrá... qué podrá darte entre tú y nadie? No, pues, o sea, claro, o sea, todo puede darse, ¿no? Pero es tiempo al tiempo, yo... Brenda no paró de llorar después de todo esto, en redes sociales nos mostraba cómo... Cómo la nostalgia, cómo todo esto, le causó mucha promoción. ¿Brenda a besar eso? No, sí, pero no lo vi, no lo vi. Es que estaba yo ahí adentro y... También Mario dijo que le recordaste mucho, que es como si hubiera... Pues es que me hizo con mucho amor. No, pero no, lo de Brenda no lo vi, porque pues estaba yo... La neta es que me escribió mucha gente, se los agradezco, y fue un momento muy fuerte, entonces no quise ni meterme al celular, ni nada, entonces fue como siempre analizando, pensando... Fue algo... Fue volver a vivir todo lo que... Por todo lo que pasó. ¿Pensabas en algún momento en negarte en este reencuentro? Ah, no, no sé, de acuerdo, porque ya no entiendo... ¿Pensabas en algún momento en negarte en este reencuentro con Mario? No, fue chistoso, porque cuando dije, ok, voy a hacerlo, ese día nació mi hija. Entonces, pues lo pasamos para el domingo, pero estaba muy reciente lo de la niña y todo. Le dije, no, pues el miércoles, y ya el miércoles se amó. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Como ahora sé que no.